Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, mártir, Patricio, Clito, Ruiz Picasso. Nace el 25 de octubre de 1881 en el número 36 de la Plaza de Riego de la ciudad de Málaga, al sur de España. Su padre, José Ruiz Blasco, hijo de un comerciante, es profesor de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Santelmo de Málaga, junto con Antonio Muñoz de Grein, que será profesor de Pablo, y además trabaja para el Museo Municipal en la sección de conservación. Por su cabello rubio lo llaman el inglés. Es un pintor mediocre, cuya originalidad se encuentra en sus cuadros de palomas y en realizar y vender copias de cuadros famosos que el mercado local aprecia pero no puede pagar. Tiene dos aficiones especiales, pintar palomas e ir a los toros, aficiones que transmitirá a su hijo. María Picasso López, su madre, es 17 años más joven que su marido. Siempre ha tenido gran confianza en las aptitudes artísticas de su hijo primogénito y será quien le preste ayuda económica y psicológica en los momentos difíciles. Pablo siempre sentirá por ella un gran afecto. Al propio Pablo le gustaba contar que cuando nació la comadrona pensó que estaba muerto. Solamente la serenidad de su tío Salvador, cualificado médico, le salvó de una muerte por asfixia. Agarró al bebé y le echó una bocanada de humo de su cigarro habano. La nicotina dilató sus pulmones por lo cual empezó a llorar. Pablo tiene dos hermanas menores. Dolores, llamada familiarmente Lola, nacida en 1884, y Concepción, Conchita, nacida en 1887, que a los siete años contrae la familia y que acaba falleciendo el 10 de enero de 1895, hecho que marcará profundamente a Pablo. Pablo pasará los primeros nueve años de su vida en Málaga, donde la familia vive con estrecheces. A duras penas el padre consigue mantener a la familia, así que cuando le ofrecen un puesto de trabajo mejor pagado en el norte de España, no duda en aprovechar la oportunidad y aceptarlo. En 1891, toda la familia se traslada a La Coruña, donde José es profesor en la Escuela de Bellas Artes e imparte a Pablo sus lecciones artísticas de corte tradicional. Pintor de palomas y bodegones, es el iniciador del hijo en la técnica de la pintura. Le decía, en la mano se ve la mano, no sabes dibujar un ser humano hasta que no sabes dibujar las manos. El mismo Pablo se admiraba de haber aprendido siquiera las cuatro reglas de aritmética. A él solo le interesaba cómo dibujaba el profesor los números en la pizarra, por lo que solamente copiaba su forma, ya que el problema de matemáticas era para él algo secundario. En lugar de eso, dibujaba en cuanto tenía oportunidad, ya que le parecía la única forma adecuada de expresarse, actitud que mantuvo durante toda su vida. Las dificultades de su aprendizaje dejaron huella en su forma de escribir, plagada de falta de ortografía, que sus amigos poetas y escritores se encargaban de ayudarle a corregir. Su padre, asombrado por el talento natural del niño para lo artístico, no tiene otra preocupación que estimularlo, inscribiéndole en escuelas de dibujo desde los seis años. En Coruña, Pablo cumple diez años y se irá antes de cumplir los catorce. Nunca volverá. La estancia del joven en la capital gallega es crucial en su educación artística. Se matricula en el instituto y en septiembre de 1892 ingresa en la Escuela de Bellas Artes. Es alumno de las asignaturas gráficas que imparte su propio padre. A los 12 años, Pablo dibuja como Rafael, pero como niño que es, pinta en lienzos, en tablas, en platos y en panderetas. Hace caricaturas, pinta carretas, burros y estampas de batallas de los romanos contra los cartagineses. Aquí, Pablo realiza retratos que con 13 años de edad muestran una capacidad técnica y expresiva de asombrosa madurez. Así se lo demuestra a su padre cuando éste le encarga que termine las patas de las palomas en un cuadro que él está pintando. Las patas de las aves le salen tan naturales que su padre le entrega su pincel y su paleta de mezclar colores, declarando así a Pablo como artista maduro. En los diversos talleres que tuvo Picasso, siempre tiene colgados en la pared, en el caballete, incluso en el cabecero de la cama, siempre a la vista, sus pinturas infantiles de la coruña. Aquí, Pablo se medio enamora de una jovencita que se llama Ángeles Méndez Gil, que posa para él vestida de rojo y con un pañuelo blanco al cuello. Es la muchacha de los pies descalzos y la primera de las mujeres que retrata el artista al pasar por su vida. Porque Picasso, una a una, pintará a todas las mujeres de su vida, quedando atrapadas para la posteridad por el pincel del genio malagueño. En 1895, José consigue una plaza en la antigua Escuela de la Yozca, de Barcelona, lo cual obliga a la familia a un nuevo traslado en otoño. Pablo, con 15 años, ingresa en la Escuela de Bellas Artes tras haber realizado en un día el tema propuesto, para el que se concedía un mes. Mientras Pablo sigue estudiando, su primer gran cuadro, La primera comunión, de 1895 a 1896, es mostrado en la Tercera Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, entonces la más importante exposición de Barcelona, junto a obras de pintores como Santiago Rusiñol e Isidro Nonel. En 1897, su padre le propone participar en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, donde Pablo presenta el cuadro Ciencia y Caridad, perfectamente acorde con la moda que une la medicina moderna con el socorro asistencial, y que resulta premiado. Es la época en la que todavía firma como Pablo Ruiz Picasso. Tras dos años de estudio y con la ayuda de sacado al adotío Salvador, en 1897 decide trasladarse a Madrid para matricularse en la Real Academia de San Fernando, la más prestigiosa de España. Pero las normas académicas no le van, ni a su espíritu, ni a su temperamento, más propicio a la observación directa de la vida, y descuida las clases para visitar las obras maestras del Museo del Prado. La escarlatina lo obliga a tomar un período de descanso que pasa en Horta de San Juan, en la comarca catalana de la Tierra Alta, provincia de Aragona, junto a su amigo Manuel Pallares. Aquí amará a Josefa Sebastià, frágil y tímida mujer que ocupa ocho meses de su vida. Regresa a Barcelona en la primavera de 1899, dispuesto a lanzarse a la agitada vida cultural de la ciudad, y frecuenta los círculos de artistas y escritores, que se reúnen en el café El Skatre Gats, Los Cuatro Gatos, también cabaret, cervecería y restaurante. Un punto de referencia para los intelectuales de la ciudad, donde conoce a los que serán sus amigos de por vida, Isidro Nonel, Jaime Sabartés, Eugenio Dorsch, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Miguel Utrillo, Manuel Pallares, Manolo Hugué, Joan Vidal y Ventosa y Carlos Casagemas. En el local se organizan lecturas poéticas, espectáculos y exposiciones. Aquí, el 1 de febrero de 1900, Picasso inaugura una exposición formada por retratos de sus amigos tertulianos y clientes asidos al local. Como Pablo no tiene dinero para los marcos, fija las obras a la pared con chinchetas. En octubre de 1900, con 19 años y dispuesto a vivir nuevas experiencias, Pablo se traslada en un tren a París, en compañía de Carlos Casagemas. Nada más llegar, ambos alquilan un piso en el número 8 de la Guy Campagne Premier, en Montmartre, y esa misma noche se trasladan al estudio del pintor Isidro Nonel, en el número 49 de la Guy Gabriel, que se ha convertido en centro de reunión de la numerosa comunidad catalana, entre los cuales figuran Ramón Casas, Antonio Utrillo, Jaime Sabartés y Francisco Durrio. En París, Pablo experimenta la libertad y la despreocupación que necesita su carácter impetuoso y encuentra la libertad que necesita para sus experimentos artísticos. Desde muy joven, Picasso es consciente que como artista su único objetivo es la perfección. Toda su vida será una obsesiva persecución por alcanzar la perfección, lo que le hace trabajar sin descanso y con rapidez ansiosa. Una característica constante en la vida de Picasso es rodearse de amigos y construir una tupida red de relaciones con otros artistas y poetas, con los cuales organiza un gran grupo. En París, Pablo tiene por costumbre acudir a los museos para estudiar las obras de los grandes maestros. Será en el trocadero donde contemple por primera vez unas máscaras y estatuillas africanas que le causarán una honda impresión. Además de recorrer la ciudad y pintar a todas horas, Pablo pasa las noches dando vueltas por el barrio latino, desde Montmartre a Montparnasse, acabando en el Moulin de la Gallet, famosa sala de baile, tradicional punto de reunión de los catalanes, o en el sud cuyas paredes había pintado el propio Picasso y cuyos clientes le proporcionan numerosos temas para sus cuadros. Aquí conocerá a Pedro Manach, hijo de un acaudalado comerciante de Barcelona, que será su primer marchante. A cambio de la entrega periódica de algunos cuadros, Picasso recibe 150 francos mensuales, que alivian temporalmente su precaria economía. Entusiasmado y agradecido, pinta también varios retratos de su marchante. En la Navidad de 1900, Pablo regresa a Madrid para pasar las fiestas con su familia. Durante su corta estancia en la capital, publica la revista Arte Joven, de muy corta duración. Distanciado de sus padres, que no entienden el aspecto y el comportamiento bohemeo de su hijo, y mucho menos su desenfrenada pintura, y decepcionado por el provincialismo de su patria, Pablo pone rumbo a Francia. A principios de 1901 está de nuevo en París, donde vive en una modesta habitación de Montmartre en la que vive pobremente, pintando numerosos cuadros. Su primera exposición parisina en la Galería Boyard le concede una cierta fama, y será el comienzo de una gran amistad con el poeta Max Jacob. Pablo Ruiz Picasso se convierte desde entonces simplemente en Picasso. El 17 de febrero de 1901, su amigo Carlos Casagemas se pega un tiro en un café parisino al verse rechazado por la modelo Germain. Tiene 20 años. Esta dolorosa pérdida obsesiona e impresiona a Pablo, que se vuelca en el trabajo, pintando tres óleos al día. Su obsesión por este suicidio le lleva a realizar varios cuadros en los que aparece su amigo muerto o su entierro. Tras este incidente, y a partir del verano de 1901 y durante tres años, Picasso pinta cuadros en los que predomina el color azul, que se caracteriza por una temática de grave patetismo y una técnica simple y monocroma. Figuras escuálidas, alcoholizadas, prostitutas. Retrata exclusivamente la vida de los marginados de la sociedad, pobres y enfermos, obligados a mendigar para sobrevivir. Es su periodo azul, y Picasso todavía no ha cumplido 20 años. A principios de 1902 regresa a Barcelona. Inmerso ya en la bohemia e impregnado de espíritu modernista, prefiere alojarse en un hostal en lugar de la casa familiar. Pero la fascinación que París ejerce sobre Pablo es tan fuerte, que a finales de año está por tercera vez instalado en la capital francesa, donde comparte con Max Jacob una habitación con una sola cama, viviendo en condiciones de extrema indigencia. Entretanto, el arte oficial sigue mostrando a la sociedad mundana parisina elegantes damas y ricos caballeros, como en la ostentosa elegancia del retrato de la señora de Charles Max, de Giovanni Boldoni. Otros artistas empiezan a innovar bajo la influencia del naturalismo de las novelas de Emile Solá, cuyos personajes pertenecen a ambientes humildes de la vida cotidiana. Estos años son duros para Pablo. Pasa hambre y frío. Nadie compra sus cuadros de la época azul y, desanimado, decide regresar a Barcelona, donde se rodea de su familia. Pinta en el estudio de la Riera de Sant Joan, que había compartido años atrás con Casagemas, y se reúne de nuevo con sus antiguos compañeros de la tertulia de Els Katregats. Emocionalmente fortalecido, el 12 de abril de 1904 se establece definitivamente en París, en un edificio ruinoso del número 13 de la Guy Gavignan, al que Max Jacob ha bautizado como Bato Lavoir, por la semejanza que tiene con las desvencijadas embarcaciones que hacen las veces de lavaderos en el Sena, donde durante cinco años se relaciona con Guillaume Apollinaire, André Deren, Juan Gris, los hermanos Stein, Kies van Dongen, Andrés Salmón y otros poetas y artistas sin dinero. Aquí Pablo trabaja de noche a la luz de un quinque y de día duerme entre las telas desordenadas y los colores diseminados por todas partes, además de visitar con sus amigos españoles la taberna Lelapanagil, donde coincide con Braque y Apollinaire. Una noche de 1904, al regresar a casa durante una tormenta, Pablo encuentra en los pasillos del Bato Lavoir a la bella Fernande Olivier, que se ha refugiado allí para aguarecerse de la lluvia. Ambos intercambian unas cuantas frases en broma, suficientes para crear una relación de amistad que con el tiempo se transformará en historia de amor. Fernande será hasta 1912 la compañera del artista y su modelo preferida. Durante los siete años que estuvieron juntos, Fernande consigue que Pablo fije por primera vez su domicilio, lo cual no carece de mérito. A vida cuenta del espíritu nómada que moverá toda su vida al artista por la geografía francesa. Él se habría casado con ella, pero ella no le concedió el sí. Nunca le diría a Pablo que ella ya estaba casada. Las condiciones en las que viven Pablo y Fernande en el estudio de la Riga Viñán son miserables. El papel cuelga hecho jirones en la pared sin enlucir. Hay polvo sobre los dibujos, lienzos enrollados encima del sofá hundido, junto a la cocina una montaña de ceniza y una enorme perra llamada frica. Uno de los pasatiempos de Pablo, cuando no está pintando, es ir al circo medrano, cuyo edificio se encuentra muy cerca del bateau la voir, junto con sus amigos, escritores y artistas. Sus cuadros se llenan de jóvenes acróbatas y delicados arlequines, con unas figuras de perfiles más suaves, envueltas por una luminosidad más tenue. Es la época rosa durante la cual graba la serie de los Altimbanquis, 16 aguafuertes, publicados por Ambrose Boyard. En 1905, Pablo conoce a los hermanos Leo y Gertrude Stein, dos excéntricos intelectuales coleccionistas de arte. Gertrude y Leo son dos de los cinco hermanos norteamericanos, de origen alemán, establecidos en París a principios del siglo XX. Poseedores de una considerable fortuna, Gertrude organiza en la casa número 27 de la Guy de Fleurus, donde vive con su hermano Leo, recepciones los sábados por la noche, a las que asisten ilustres invitados del mundo artístico parisino, escritores, intelectuales y pintores como Matisse, Braque, Blamingue y Picasso. Por su parte, Leo, que en su juventud estudia arte antiguo, filosofía y biología, siguiendo el consejo del historiador de arte Bernhard Berenson, acude en 1903 a la Galería Boyard y empieza a comprar cuadros de Cézanne. Dos años después, compra al marchante Clovis Sagot una obra de Picasso, del que más adelante adquirirá numerosos cuadros. Año tras año, los Stein cambian la posición de las obras colocadas en las paredes de su estudio, en una peculiar forma de mostrar su colección de objetos artísticos. Los hermanos Stein salvan a Picasso de la pobreza y lo introducen en un ambiente de apasionados por el arte, dispuestos a comprar sus obras, como por ejemplo el coleccionista ruso Sergei Senkin y el prusiano Virgen Ude, que serán importantes apoyos para el pintor, ya que a diferencia de otros artistas, Pablo no expone nunca en los salones oficiales. En 1906, por influencia cubista y en agradecimiento por salvarle de la pobreza, Picasso pinta el retrato de Gertrude. En marzo de 1906, los Stein organizan un encuentro entre Picasso y Matisse. En este primer encuentro con su admirado Matisse, Pablo le dice, tú tienes el color y buscas el dibujo. Yo, al contrario, tengo el dibujo y busco el color. De esta forma, nace una amistad que perdurará en el tiempo, a pesar de la fuerte rivalidad profesional. Henri Matisse es el líder de los FAUES, que utiliza tonos de color muy vivos con cuyo contraste consigue crear una cálida luminosidad. En cambio, Pablo Picasso se opone a esta tendencia mediante la utilización de un solo color, primero en su etapa azul y lo continúa en la etapa rosa. Gracias a la adquisición por parte de Boyard de casi todos los lienzos de la etapa rosa por valor de 2.000 francos, Pablo alcanza la estabilidad económica y decide realizar un viaje a España en compañía de Fernández. Viaje que aprovechará para ver a la familia y tomar un descanso de su intensa actividad artística, en el municipio pirenaico de Ogosol. Aquí, Pablo redescubre el arte románico y el primitivismo de la estatuaria ibérica. En agosto se desata una epidemia de tifus, por lo que Pablo y Fernández deciden regresar a París. Al volver a la capital, Pablo trabaja en una serie de desnudos que reflejan todo lo que ha visto en su viaje, al tiempo que realiza las primeras esculturas y lleva a cabo una serie de retratos que inauguran la fase primitivista. En otoño de 1906, con 26 años, Pablo comienza a crear los bocetos preliminares del lienzo que se conocerá como las señoritas de Aviñón. Más de 800 dibujos que darán lugar al nacimiento de un cuadro icónico para el arte del siglo XX y a las primeras experiencias de Picasso que van a conducirle al cubismo. Entretanto, Pablo inicia una relación de trabajo con el marchante de arte Daniel-Henri Kahnweiler y, en honor del pintor Henri Gousseau, organiza una fiesta en el Batolavoie, en el que conoce a George Braque, pintor con el que iniciará la aventura del cubismo y cuyo punto de partida se iniciará en 1907 con las señoritas de Aviñón. En abril de 1907, Pablo y Fernández adoptan durante cuatro meses a una niña llamada Raimonde. Hija repudiada de una prostituta y entregada al orfanato de Montmartre por un periodista holandés, tiene entre nueve y trece años. Mimada por Max Jacob y Andrés Salmón, la convivencia es breve. Una vez más, la miseria en la que viven Pablo y Fernández se impone y tienen que devolver a la niña al hospicio. De esta breve convivencia queda un rápido croquis de Picasso y este bello retrato cargado de melancolía. En septiembre de 1909, Pablo y Fernández se trasladan a un elegante apartamento del boulevard de Clichy. Con Fernández todavía a su lado, Pablo viaja a Horta de Ebro en 1909, a Cadaqués en 1910 y Ciceret en 1911. En esta época, Picasso pinta sobre todo naturalezas muertas, conformadas por las ya características formas geométricas. El 23 de agosto de 1911, la Yoconda de Leonardo da Vinci es robada del Museo del Louvre. Tras las pesquisas, dos personas resultan detenidas. La primera, Guillaume Apollinaire, debido a sus vínculos con Gary Pieret, culpable de haber robado anteriormente dos estatuillas en el mismo museo. A su vez, Apollinaire inculpa a su amigo Pablo Picasso, pero finalmente ambos quedan en libertad. El asunto termina y ambos quedan por fin limpios, cuando en noviembre de 1913, el cuadro aparece en poder de Vincenzo Perugia, antiguo trabajador del Louvre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y sigamos compartiendo más arte y más cultura. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!